Para ampliar sobre este y otros temas de interés, siga las noticias a través de nuestros portales en internet, accesa a nuestro canal en YouTube, siga nuestra cuenta en Twitter y también nuestra cuenta en Facebook. Pastores evangélicos se capacitan para efectuar casamientos. Además, hombre denuncia que estaba secuestrado en un hospital porque no podía pagar la cuenta. Estimás después de la pausa. Telemicro Internacional te ofrece la mejor.